hola cómo están bien vamos a seguir con pisatio vamos a seguir con pisatio este ya es el tercer vídeo en el vídeo anterior empezamos con el css e hicimos una estructura básica para el header hicimos el header vamos rapidito a terminar el footer y a meterle contenido a la landing de esta página en base al wireframe que habíamos visto originalmente vamos a hacer eso estamos acá carpeta 04 con todo lo que hemos hecho antes vamos a ir directamente a editar el css vamos a editar el css y vamos a ver si vamos a ver los dos a la vez no menos p no perdón voy a checar acá un poquito el tamaño de la tipografía sorry tenemos el footer acá welcome to the info footer donde va no persiste estoy utilizando ahí un selector anterior para no tener que vivir tanto bien que quiero hacer con el footer yo con el footer yo quiero hacer algo parecido que lo hice con el header es muy imperceptible pero el header tiene un color de fondo tiene un marróncito de fondo que le da le da una magia voy a hacer lo mismo con el footer con un color un poco más caliente más caliente así que vamos a hacer primero los selectores y después tenemos el content info si queremos modificar el vessel no sé si quiero modificar el vessel pero voy a hacer un selector por si quiero a veces uno no sabe si uno quiere modificar una parte en particular creas el selector y después si no lo usas lo borras entonces content info dl dt 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 acá span class copyright dudo que vayamos a poner este este dudo que vayamos a usar una clase copyright en otra parte del documento así que lo abro acá dentro de persistent si yo llegase a considerar de que voy a poner muchos copyrights por todos lados lo pondría dentro de modular pero lo dudo así que vamos a dejarlo ahí bien son todos los sectores que tenemos necesitamos el footer role content info ese que tiene el ancho total así que vamos a ponerle un color particular background color vamos a ponerle color al background content info y ya vamos viendo que cambio ahora al vessel si le quiero hacer algo le quiero igual que en el header quiero sacarle los colores por defecto para que se vea el color del fondo entonces yo esto ya lo hice para el header y voy a hacer exactamente lo mismo para el footer entonces en vez de repetir todo el código este reutilizo el bloque y extiendo el selector entonces role banner vessel va con color transparent va con un image none padding 0 no me importa es lo que quiero así que copio acá pego acá eh entonces tanto el de banner como el de content info van a tenerlo que eso a ver bien era lo que yo quería el padding 0 yo no quiero padding 0 o si quiero padding 0 por ahora lo voy a dejar después si no me gusta este loco y vamos a tener que ponerle un color particular vamos a ponerle el mismo color a esto que el color de acá color tinca bien porque si no así en el color por defecto no encara mucho bien ahí se lee y vamos a empezar a hacer vamos a empezar a posicionar el copyright lo vamos a poner absolutamente posicionado hacia la derecha y abajo de abajo espera puedo ya cerrar esta parte porque ya tengo todos los selectores bien medio grande pero mejor que sea grande que no sea grande bueno vamos a aumentar la tipografia de todo también este dat Happily content info Font Size 1.12 si jay ahora si shifts asi hmm da 7 o antes vamos a ponerle, vamos a ponerle, vamos a cambiar la declaración del vessel original y vamos a asignarle el ancho en vez de hacerlo en ems vamos a hacerlo en rem, yo había hablado de esto ya y rem es parecido a ems pero tiene en cuenta su tamaño solamente en cuanto al tamaño de elemento html, es una forma de que no aire directamente de los padres para preservar anchos totales, yo no se si yo quiero que esto tenga padding 0, no me esta gustando, voy a seguir y despues veo, bien, bien, content info, este, 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 entonces yo a lo que voy a hacer es a los dt y a los de d los voy a flotar, a los dt les voy a poner clear left vamos a flotarlos a todos primero, así que vamos a ver que pasa, lo vamos a hacer de poco, yo floto todo, pimba, pasa eso, pasa eso que no esta bueno, no es lo que queremos, primero que nada el dl como tiene solamente hijos flotados que de alguna forma se van del flow queda colapsado, entonces tenemos que agregar al dl, tenemos que suscribirlo a que tenga un clear fix, vamos a hacer eso, robo content info dl, vamos a suscribirlo para que tenga, este, y Ahora ya vemos que WorldContentInfo puede contener A los hijos Los de T están flotados Los de D tienen un margen por defecto Vamos a sacarlo Vamos a ponerle 0 por ahora Después si queremos ponerle algo en específico Le ponemos Entonces lo que queremos hacer es que sea Dirección tal Enter, entre comillas, dirección tal Cosos tal, cosos tal Entonces están flotados pero a los de A ver así Al ponerle ClearLift a los de T Es decir, este está flotado Este tiene ClearLift Así que no se flota No se ve afectado No se colapsa contra el flotado de arriba Entonces queda quieto Tenemos que separarlos también De Tenemos que separarlos también Del contenido que está inmediatamente a la derecha Porque si no no se ve nada Entonces tenemos que ponerles un Un Wid Vamos a ponerle un Wid Este Wid va a ser altamente dependiente Del contenido Lo cual no está bueno Porque si yo tengo contenido después Más largo que esto Vamos a ponerle un Mint Wid Si le pongo un Mint Wid Lo que pasa es que por ejemplo Si yo llego a tener algo después Que sea muy largo Horario De La magia De La Existencia Bien Va a quedar así Entonces yo tendría que ponerle un Mint Wid Y un Padding Un Padding de 0 Un M 0 0 0 Por si llega a pasar algo así Capaz un poquito más 1.4 5 Bien Y ahora Con 1.5 Vamos a robar el Content Info DT Bien Reload Al DT Le vamos a poner Clear Left Left Clear Left Clear Left Al DD Y un Mint Wid D2C Está bien así Sí Está bien así Lo que acabo de hacer ahí Es anticipar Que puede llegar a pasar Si el contenido de texto De esto Se me va de las manos Porque alguien en el futuro Le agrega Otro Field Este Y Está Entonces un Mint Wid 12 Es mucho Entonces imagínate Que si El número no fuese correcto De todas formas Se ve más o menos igual Si bien no queda alineado No se ve estéticamente mal Bien 9 está pronto el footer está pronto está pronto tenemos el vessel el DL que tiene mira, está pronto porque el DL es por defecto tiene un margin que yo no tuve en cuenta pero que me está ayudando en realidad ¿de dónde se está heredando ese margin? es un margin por defecto que tiene el DL vamos a pre-store le pongo margin 0 me tengo que ver todo por el pseudo un poquito más de 1.25 me gusta rojo el contato de InfoDL 1.25 0 units units bien quedó pronto el footer ya está así flash es como que me voy a tratar de apurar disculpense muy rápido pero ayer estuve 50 minutos para hacerle header nomás si bien hable mucho y toda la onda pero está no puedo tengo que terminar esto una vez por todas vamos a meterle contenido a esta página ya tenemos un header si navegamos a las otras páginas como no tienen nada se colapsa todo y queda para el Hortensen pero ya le vamos a poner contenido a todo podríamos anticipar esto podríamos anticipar una circunstancia en la que no tenga contenido a ver vamos a hacerlo bien de Hortiva footer main role main no tengo un selector para main y main este puede ser parte del persistent porque todos tienen main lo vamos a poner entre la declaración de footer de header y de content info main height vamos a contemplar contemplemos contemplate all the circunstancias claro el vessel es el que estaré dando así que main vessel main vessel main height 7 así por más que si no tiene nada la página de todas formas no se ve rota son contemplaciones que la verdad que son son casi que innecesarias pero bueno puede llegar a pasar que no te cargue el contenido por algún motivo y en vez de que se te vea todo roto así se te ve tipo ta te das cuenta que no hay nada pero pero no parece que se que se destruye el universo bien vamos a empezar a meterle contenido a la cosa vamos a borrar esto que era un mock que era cosa y vamos a arrancar con el elevator no con el elevator si el elevator elevator es una forma fashion de decir una frase que de alguna forma me dice este producto esta bueno loco esta bueno esta bueno me entendes como onda y donde estoy primero que nada donde estoy y porque yo quiero comprar lo que vos tenés para venderme o porque yo quiero usar el producto que me estás tratando de encajar que pasa acá entonces eso es el elevator landing pisa la carta entonces nuestro elevator es arrancar diciendo pisa a la carta vamos a aumentar la tipografía onda acá vendemos pizza a la carta para tirartela de loco y acá en los años de experiencia este texto obviamente que lo escribí bien para la joda pero está ilustra ilustra así con él entonces el elevator entonces tenemos este contenido acá si recordamos el wireframe que habíamos hecho nos damos cuenta que tenemos columnas tenemos una cosa que está a la derecha de la otra nosotros podríamos simplemente decir que el elemento el primer elemento de elevator vamos a ponerle tal ancho y al segundo tal ancho y no sé qué pero ya que estamos nos sentimos fancy nos sentimos con el poder de grade school vamos a implementar un sistema de columnas y un sistema de columnas bien simple y estamos con suerte porque yo el otro día les hice un coso para hacer sistemas de columnas si fueran dos le agregué este concepto del gap en EMS para que automáticamente se encargue el sistema de columnas del tema de la separación entre columnas prácticamente igual lo hacen Zurb y Bootstrap a esto nada más que yo lo scriptie para que vos puedas usar otro número de columnas que no sea 12 y para meterlo así rápido en un proyecto sin tener que meter todo un framework gigantesco que contemple cantidad de cosas yo no estoy diciendo que esté mal Zurb y Bootstrap más Zurb a mi me gusta mucho más Zurb son muy útiles pero para cosas relativamente chicas no vale la pena y sobre todo cuando uno está tratando de aprender cuando uno está tratando de aprender lo mejor es darse la cabeza contra los problemas en vez de tener un framework que ya tiene todo prepensado y ya presolucionado en el que vos no adquirís la experiencia como para decir ah mirá por qué esto anda claro tenés que darte la cabeza si no te das la cabeza no aprendés bueno este tenemos necesitamos un sistema de columnas que contemple tener dos columnas del mismo ancho es decir dos y dos ¿no? mitad a mitad y tres es decir tres columnas ¿qué número? ¿cuál es el número más pequeño que satisfaga esto? el número seis el número seis es divisible entre dos y el número seis es divisible entre tres qué maravilla ¿no? el número doce también es divisible entre tres y entre seis acá vemos los dos casos de ejemplo pero son más columnas las que necesitamos porque no vamos a hacer algo tan delicado como para necesitar dividir entre dos las cosas vamos a hacer un sistema de seis columnas nada más entonces lo puedo dividir entre dos puedo dividir entre tres y si quiero puedo tener una columna que ocupe un tercio y otra que ocupe dos tercios tenemos varias varias este varias formas de hacer las cosas bien copiamos este código control c ah una cosa el gap este que lo contemplé acá que antes no estaba esto cuando yo presenté todo el tema floats no le había puesto esto es por el tema de que si yo no hago esto me queda el contenido pegado directamente y y si bien uno como como gente que modifica esto puede agregarle el aspecto al scriptearlo estaba bueno porque acá ya me lo agregué en row me agrego un margin negativo de derecha y de izquierda para offsetear el padding que le agrego después a los calls es un poquito más avanzado no sé si vale la pena explicarlo tanto selecciono todo copio y vamos a ¿dónde va esto? modular va en modular porque yo el sistema de volumbras lo puedo usar en cualquier lado set paté vamos a comer paté bien yo acá por ejemplo podría agarrar todos estos pebetes y suscribirlos al coso de de box sizing como para no andar repitiendo código pero está ya está si no es muy histérico el row before y el row after si los podría esto lo podría suscribir al coso porque es bien chiquito lo que tengo que hacer acá como para no andar repitiendo código lo que viste esto ya está acá pim bro se entiende un poco más el tema de las subscriptions si no no a Rousy lo podría suscribir también si en este caso no borro el selector porque tiene algo especifico que es el margin pero si aprovecho que ya tengo aca y lo encajo por ahi entonces el paradigma que tenemos que usar es tenes que tener un elemento contenedor que tenga la clase row y despues adentro inmediatamente divs con clases que representan el ancho de la columna desde el 1 al 6 entonces si recordamos el wireframe la primera columna ocupa un tercio no, perdón, dos tercios y la segunda un tercio 4 y con 2 4, 5, 6 pisa a la carta un H1, un P mas claro, imposible y aca vamos a poner como una imagen que imagen para aca un H1, 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 un H1 vamos a asegurarnos de que guardamos todo y vamos a ver que pasa aca ya tienen esto bits a la carta bien al elevator le voy a aumentar el tamaño de la tipografía y aca esto lo voy a separar de aca porque no esta quedando bien esto entonces elevator es puedo llegar a tener elevators en varias áreas si puedo llegar a tener elevators en varias áreas vamos a llevarlo a modular entonces voy a hacer que toda cosa que tenga el id elevator va a tener un font size de 1.4 esta bien la separacion entre esto y esto el ppt tiene que ir para abajo ahora estos tweaks que yo le voy a hacer a este pibe son especificos de esta pagina asi que ahora si voy a hacer el ppt especific page elevator el ppt el ppt el ppt el ppt el ppt no se no se si me da margin no es lo correcto margin va a romper todo aca ya esta yendo a su contenedor a ver ahora esta dando pelota por el clor ahora esta dando pelota por el clor si voy a hacer tweaks muy especificos a elevators asi que no no puedo considerar elevators como un elemento modular y especifico de landing y nos dejamos de joder despues en todo caso refactoreamos refactorear es un concepto de que onda escribis codio que capaz que no es el mejor del mundo despues venis y lo cambias chau si medio a lo caliente pero ahorita vamos a aumentar la mas intensa a eso 1.7 1.75 osea bien grandote todo grandote uy 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 se paro un viejo hablar al lado de la puerta de la ventana me lo estoy grabando me encanta me encanta la vida me encanta la vida me encanta la vida me encanta la vida y este h1 tambien vamos a modificarle el tamaño para que quede mas margin 1 no margin 0 margin 0 es demasiado poco 1 mmm 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 y que paso y que paso señor contame todo contame todo a mi y a toda latinamerica que gente al pedo lego bueno bueno no me puedo quejar es un tipo que esta hablando por la calle elevator este lego disminuí el line height a 1 para controlar mejor la distancia con margin porque line height tambien este es algo que afecta en realidad la separacion entre una cosa y la otra sobre todo cuando es un one liner asi como un titulo entonces line height 1 no y que paso con el font size ¿Qué pasó con el font-size? Ah, está bien, está bien Más Dos, dos, dos DEM Dos DEM, dos puntos, veinticinco Yeah, fuck it Y al P, vamos a tener que Modificarle También Quiero que queda un poquito más junto A esto Eh, los márgenes se colapsan ¿Sabían? Los márgenes de abajo Y de arriba se colapsan Eso es algo que nunca dije, nunca mencioné Se lo van a encontrar, se lo van a tener A encontrar así en la calle En la calle de la experiencia Ahí me gusta El flow de la psicodelia Es capaz que el line height No está un poquito grande acá Line height 1 Punto 1 Y lo que pasa es que la imagen Ya ocupa ese espacio de altura Así que darle más blanco No me, no me, no Tighten the text Si, tengo que tener en cuenta eso Si no, queda un blanco ahí que no Si, vamos a need Así que elevator Margin Y el P Enline height Vamos a dejarlo quito Ahí var Bueno, entonces al final El elevator lo consideramos que es algo específico De la landing Después vemos que pasa Si queremos a otra cosa ponerla y el elevator Oferta especial, pizza 5 quesos Con butalaminato De formandole Entonces esto es otra sección Entonces tenemos un título Vamos a pegar el texto Tenemos un título Es un H2 ¿Por qué es un H2? Porque el H1 yo ya lo usé Para la descripción de la página principal Oferta especial Y ahora sí Ahora todo lo demás es Ahora todo lo demás Si recordamos el Yframe Tenemos dos columnas Entonces Y DIN CLASS Con La mitad de 6 es 3 Wow Una matemáticas De novela Entonces Adentro de esto Vamos a poner la imagen Inzers Alt El alt es pizza 5 quesos Y elzers es ing Y acá tenemos que ir a ver como se llama 5 cheese 5 cheese 5 cheese Que ala parido 5 cheese Piso 5 quesos Esto lo vamos a poner con un strong No creo que es en sí mismo un título Eso es discutible Si es un título No es un título Se puede llegar a discutir Esto es un párrafo Claramente Y acá Y acá Tenemos un paradigma Tenemos un paradigma Porque todo es un paradigma Nicolás Todo es un paradigma Te gusta La zapalada Bueno Acá tenemos Este Vieron cuando algo dice Ah el precio de antes era Y lo tachan Y ahora el precio nuevo Es tal ¿Me entendés? Que es tipo Uh la gente queda chocha Porque Uy mirá Es un descuento No estás razonando Man Te están cagando Agarro Te digo que el precio es 300 Ah pero antes era 250 Estás ahorrando 50 Ajaja Ajaja Y vos tipo Uh que bueno Bien Aparte Mirá este Es un descuento De 4 De 4p O 4 dólares O no sé Que moneda Hay en este universo Vamos a hacer un conceptito Para esto Vamos a hacer un conceptito Para esto Así esto Si queremos Lo podemos reutilizar Si queremos poner En otra parte Que hay un descuento También Spankclass Discount Espero que se escriba así Si no Podríamos hacer una lista Para dos cosas Una lista Nah Spankland Discount Y Inns Y Dell Inns Y Dell Son Unas Unas tags Ahora Es Ah Entonces este es el ins ¿Y cuál pongo primero? Ah lo hago Lo hago agnóstico Este Uh Inns y Dell Son dos tags Relativamente oscuras Este Dell por ejemplo Es una tag Que representa Por ejemplo Imagínate que es un blog ¿No? Entonces Este Vos escribís Si está confirmado La información vieja La información vieja La pones adentro De un Dell Y la información nueva La pones adentro De un ins Que creo que ins Hasta tiene un atributo De fecha Para poder decir En qué momento Fue que la información Fue cambiada Entonces por defecto Dell Te queda con una raya Con un strikethrough E ins No te queda con nada Vamos a utilizar Ya que estas tags Existen semánticamente Vamos a Vamos a utilizarla Para esto Entonces con el span class discount Yo estoy Lo uso como un hook Para después Modificar estas otras dos ¿Cómo nos queda esto? Así Oferta especial Para acá Para Vamos a ponerle a esto Un color de fondo Particular Vamos a ponerle Como color de fondo El color este Vamos a ponerle Como color de fondo De colores De la tipografía Chao ¿A todo? Si a todo Entonces ahora Yo quiero Empezar a Esto tiene que ir Intentado Pero Pero Que cosa Barra Bueno Yo tengo que hacer El offer Entonces Offer Y tengo Offer Offer H2 Seguramente Voy a hacer algo Particular Esto no Me Eh Borre Cominco Ah No No Si Muy al discount este como dije que le iba a ser más reutilizable lo encaje en modular y a todo lo demás lo encaje nomás dentro de specific page landing entonces a la offer background color que va a ver como lo dije voy a llamar sonar lo que yo quiero y 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 ¡Fuck it! Sistema de columnas, este me agrega el padding este, me quiero cortar la shot, si yo le saco el margin, este, margin cero, claro, de todas formas el padding ese me va a afectar, lo que podría hacer es, en el OfferRow, ponerle background color, y el OfferRow, ehhhhhhhhh 1, 2, 3 y ahi me queda esa alineada 1, 2 1, 2 1 2 a la margeleft se lo nucleo todo lo que acabo de hacer se llama hacks del orto tuve que modificar la forma en el que el sistema de columna se comporta por defecto para poder contemplar el caso en el que yo quiero poner una imagen adentro y que tenga todo un color de fondo que lo contenga a todo pero que no me quede ese borde por afuera no estuvo bueno, no fue una nice sight las imágenes por defecto tienen las imágenes por defecto tienen display inline y eso les da como un marge ahí no se volvió 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 Gracias por ver el video. 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 Y al inicial de él, vamos a ponerles unos estilos. Perfecto. Text. Recordación 9. Recordación 10. 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 acá por ejemplo le iba a poner un color de tipografía utilizando RGBA para que tuviera transparencia pero ahí me di cuenta de que si yo le explico un color de tipografía no puedo después que tenga cualquier color estoy cortando la capacidad de que yo pueda tener esto en rojo si se me antoja entonces mejor lo que le hice fue directamente al elemento de él le disminuí la opacity la opacidad que es un atributo que determina que tan translúcido es el elemento él como todos sus hijos entonces al ponerle punto 5 después si yo quiero a discount le puedo poner color red por ejemplo y queda transparente pero no tanto y como ahora vamos a modificar este costo de discount pero específicamente cuando se encuentra adentro de offer details costo de discount leiré algo no 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 muy bien vamos a hacer algo cute con el H2 vamos a hacer algo cute vamos a hacer algo vamos a hacer algo voy a posicionar absolutamente y voy a poner como que la oferta sea como una especie de ribbon o de cositín que va a quedar acá para eso voy a tener que posicionar relativamente a la sección a la sección a la sección offer vamos a posicionarlo a la sección offer a la sección offer acá estaba un tuchero que modificaron esto esto acá fue terrible hack pero bueno me parece que también está bueno que me vean haciendo cagadas como quien dice porque en la realidad a veces uno tiene que que hacer cosas que no están muy buenas sobre todo si estás medio apurado offer no voy a hacer control R porque voy a perder todo lo que dice vamos a directamente ponerle voy a copiar esto y voy a seguir y ahora vamos a hacer algo un poco más avanzado yo hasta ahora no he venido explicando mucho porque tuve unas epifanías pero vamos a hacer algo un poco más avanzado transform si me lo soportas mira protect un deck ¿cuántos deck? ¿cuántos deck me gusta? 15 20 20 20 transform transform origin 100% 50% 50% y ahora ahora sí ahora sí ¿qué acabo de hacer? por un lado transformé al pvt le hice una transformación en este caso una transformación de rotación yo puedo agarrar un elemento y rotarlo como se me antoja mira es un carrusel también por otro lado lo que hice fue modificarle el origen de la transformación es decir el punto de pivot de la transformación 100% significa lo más a la derecha posible y 50% significa en la mitad es decir el primer parámetro en el transform origin es relacionado al eje de las x 100% lo más a la derecha posible el segundo parámetro es relacionado a los ejes de la y 50% es en la mitad entonces es como que tengo un puntito acá en el que está clavado el loco ¿viste? y a partir de ese puntito es que el loco rota ¿por qué hice eso? de vuelta para contemplar por ejemplo que en el día de mañana alguien viene y dice oferta especial y le agrega más cosas ¿no? y en vez de irseme es decir esto obviamente sería una cagada ¿no? pero en vez de irseme para la derecha es decir cada vez más hacia la nada o por ejemplo si yo no lo hubiese puesto en transform origin quedaría ¿me entienden? oferta especial capaz que yo lo posiciono todo para que quede lindo para el caso de oferta especial pero alguien viene y le agrega más contenido y se empieza a cagar todo por lo menos con el transform origin más o menos se preserva la posición si bien no sería ideal empezar a agarrarle contenido como loco bueno vamos a posicionarlo mejor a esto right menos una hasta que se vaya un poquito de la psicodelia y top una entonces nos queda ahí oferta especial vamos a montarlo un poquito un poquito y y y un poquito y que no se me vaya a la palabra así y y eh ahí está bien y si acá hay texto puede llegar a quedar un poco tapado traído traído oh, pero es mínimo es mínimo muy bien estoy ordenando todo para que quede transform rotate y a esto le voy a tener que agregarlo como siempre hay formas de hacer esto automatizado hay hasta librerías para no tener que hacer esto a mano vamos a escribirlo es como si estuviera tallando en madera básicamente estoy haciendo todo de la forma más espartana posible me olvidé del margin que lo había aumentado acá a mi me gusta, a mi me gusta, a mi me gusta 1.0 bien, ya hicimos esta parte ahora, oferta especial ¿no? oferta especial ah, qué bueno, qué bueno, quiero comprar quiero comprar ¿qué hago? no podés clickear en ningún lado porque no hice ningún link vamos a hacer algunos links vamos a dejar que esto quede bien entonces para eso tenemos que ir y generalmente generalmente esa imagen en la mayoría de los casos tiene que ser clickeable tiene que hacer algo entonces las imágenes generalmente tienen que estar contenidas en un link href hice una oferta especial supongo yo que te manda para el menú a donde te va a mandar si no menú.html entonces acá ya así sin que tuve que hacer mucho ya clickeo y me manda el menú este también puedo hacer que el título este el h2 también sea un link a la cosa ¿por qué no? generalmente si ustedes se cuestionan que es más coherente meter un link adentro de un h2 o un h2 adentro de un link generalmente los links que el link este lo más cercano al texto posible excepto que estén haciendo algo un link este con elementos de bloc adentro que en aquí html 1.0 estricto no se podía hacer pero a partir de html 5 podemos poner elementos de bloc y generar secciones que sean todas un link y tenemos que contemplar el hecho de que como ahora es un link tiene pinta de link pero yo quiero que tenga pinta el dp20 entonces el h2 estas ofre h2 ofre h2 a un rato un rato un rato un rato un rato me llevo el menú rapidito vamos a al idboffer le voy a poner un margen no quiero que no quede tan pegado rapidito vamos a hacer el call to action vamos a hacer otra sección más i move away from the mic decidí cual del otro fantástico y esto si el CTA lo vamos a hacer modular chau no me jodan porque se que vamos a tener otro CTA en otras áreas CTA no me jodan que propósito cumple esta oración acá al último el usuario agarra hasta leyendo ah mirá pisa la carta mirá una oferta y si y se encuentra con el footer es tipo onda ah está bien pero de repente encuentra una oración que le dice ah agarra y hace cosas me entendés porque vos tenés que hacer cosas no entonces en este caso tiene que ser es decir cual de nuestros fantásticos sabores elegir incluso tiene que ser un link entonces decidí cual de nuestros dos ah reg es un nuevo es un nuevo nuevo paradigma fantásticos sabores elegir decidí cual de nuestros fantásticos sabores elegir es un link es un link y después llamanos o vení a debitar tu palabra con la pizza que desafía y llamanos o vení o para contacto no entonces fantásticos sabores elegir menú HTML y y después contacto entonces acá la persona tiene una última oportunidad como quien dice de este si no si el ser humano que estaba viendo esto no fue engaged sino tipo tuve ganas de tomar una acción ni con el menú ni con ver la cara del logo este ni con ver que hay una oferta especial que podrían haber más no yo podría haber extendido esto acá tiene como una entre comillas una última oportunidad de hacer algo y que en realidad la última oportunidad sería ver el footer que el footer en este caso tiene toda la información que realmente la persona necesita el horario el teléfono delivery el mail y la dirección es importantísimo que el footer sea como que un resumen de todo este evita voy a twekear un poco el tamaño de esto ZTA que es un poco más grande chau bye fuck it fuck yeah fuck yeah las épocas de la tipografía chiquita y pixelar y elegible ya fueron ahora hay que hacer todo huge que es es bueno para la gente para la gente que no ve bien es bueno para la gente que tiene monitores gigantes y después otra cosa que es importante en cuanto a filosofía lo que estamos haciendo es desktop first vos tenés mobile first y desktop first es decir en el paradigma de mobile first yo tendría que tener el browser así prácticamente y empezar a hacer todo pensándolo para que ande en un smartphone y después cuando lo agrando ahí empiezo a hacer con media queries cosas específicas para cuando la cosa es grande pero ya que esto es capaz que la primera página que ustedes están viendo ser desarrollada no voy a arrancar ya como i first y con cosas con paradigmas que son relativamente nuevos y capaz que ustedes no pueden llegar a utilizar si quieren arrancar con el tema responsive es más fácil hacer una página desktop first y después pensar como una segunda opción o como en segunda forma que pasa cuando esto está mobile que obviamente todo esto está rompiendo pero dentro de todo está fluyendo no es que me genera scroll wars bien estuvimos bastante tiempo pero creo que logramos mucho más que ayer le metimos contenido a la cosa le metimos contenido le metimos hasta un sistema columnar me dieron hasta tener que ver que hago con el coso acá que no estuvo bueno eso pero hasta ya lo hice hasta vimos un poco de transforms y hasta aprendiendo un poco de marketing les digo porque estuve les estuve explicando porque cada cosa y el footer este no me gusta quiero que esté alineado con el contenido el link este sí quiero que esté alineado con el blanco pero no el footer así que lo que voy a hacer acá es este vesel acá rule banner autentiful vessel por favor no me no me jodas no 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 encontrás bien este ¿dónde tengo yo esto? tiene que estar acá sí lo que pasa es que lo borré es que yo soy un pelotudo soy un pelotudo eso es lo que yo quiero eso es lo que yo quiero ¿cómo me costó? ¿cómo me costó? ¿cómo me costó? un pelotudo bueno no 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 Bien, hice unos tweaks finales ahí Y esto es todo por hoy Mañana seguramente voy a arrancar con acerca O con menú, o con fotos, o con contacto O con alguna página Pero bueno, hicimos bastante hoy Mañana seguimos